La señal está mala. ¿Y qué es lo que se llama? Aquí está la cosa. ¡German de esto! Ya es suficiente. ¿Chan song ya bandera? ¿A favor o en contra? 저 몸이 별로 안 좋아요. No me siento bien. 뭐가 되었든 상관없어. Me da igual. Me da igual. 기분 나쁘라고 하는 말은 아니야. sin ofender. sin ofender.